El presente, el futuro, el pasado, es importante en un idioma. Tú debes conocer todo y aprender, estudiar más, más, más. Y practicar, es muy importante de practicar. Y saber qué decir y traducir, hacer la traducción de tu lengua, de tu idioma a la idioma que tú hablas, es el problema. Hace falta estudiar, estudiar y... Márame que estaba, que estaba ofrecido ayer. No sé por qué me da. Sí, sí, no hay. Bueno, no, no, ya. Ya no estoy para estudiar, Simbáin. Hance de estudiar, no, no. Soy mayor, Simbáin. Soy una persona mayor. No, no, no. Tengo 60 años. Enseguida 61. No, ya no... Bueno, ahora quiero disfrutar. Estoy a ver si me jubilo, si llego al retiro. Estoy ahí, pero en un impas, ahora mismo. Y a ver si me acabo de retirar y empiezo a disfrutar de la vida. Que la estoy disfrutando, eh. Estoy disfrutando, pero... Solo quiero hacer esto. Mira, tengo una perra. Una perra, una terraza, un samoyedo. Y tengo una casa en otro QTH allá cerca de Covadonga, de los picos de Europa. Allí tengo instalación de radio. No voy ahora a poner... está muy frío. Y gasto mucho en calefacción. Y aquí tengo dos QTHs. A mí con... con... con equipo de radio, eh. Dos, tres. Y me dedico a eso. Quiero dedicarme a ir de un sitio en QTH. A otro, a otro. Y... disfrutar. Hacer radio como ahora. Contigo, Simay. Que es impagable. Y bueno, no paro de grabar videos, pues. Esto hay que recordarlo. Pues él... Yo creo que es él, Andy, que es él totalmente aquí. Sí, sí, sí. Eh, Andy. Eh, eh, nueve...